Buenas, mi nombre es Santiago Fajardo, miembro activo de Alianza Universitaria Nicaragüense AUN. El día de ayer fui objeto de secuestro por la policía orteguista. Vinieron a mi casa entre las 11, 11 y media de la mañana. Entraron con lujo de violencia. En ese momento se encontraban mi esposa y una trabajadora que nos colabora en casa. Posteriormente pedí explicación que por qué me llevaban detenido y no me dijeron nada, tirate al suelo, fue lo que hice y me chacharon. Posteriormente me mostraron a la patrulla directamente a auxilio judicial Managua, conocido como el Chipote Nuevo. De ahí estuve una hora, cuando llegué, después me sacaron a entrevista y la entrevista dilató al culo como hora, hora y cuarto. Después me metieron a la celda, me pusieron el uniforme azul, ¿verdad? Y fui liberado hoy entre las 7, 7 y media de la mañana. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Ni un paso atrás!